¿Qué tal amigos de Cristianos al Día? Hasta el momento el resultado de las pasadas elecciones en Estados Unidos parece favorecer a Joe Biden, quien ya se ha proclamado ganador y casi todos los medios masivos lo consideran el nuevo presidente de esa gran nación. Para muchos cristianos la victoria de Biden era algo inesperado, ya que parte de su campaña estuvo basada en proponer políticas y leyes que van en contra de los valores cristianos. De hecho, el mismo Donald Trump anteriormente había advertido que si Biden gana, podría ser malo para la proclamación de la Biblia en Estados Unidos. Sin embargo, ha llamado mucho la atención que una de las primeras cosas que dijo Biden durante su primer discurso de victoria como nuevo presidente fue un pasaje de la Biblia. En sus palabras a los ciudadanos de Delaware, se refirió al pasaje del libro de Eclesiastes cuando dijo, la Biblia nos dice que para todo hay un tiempo, un tiempo para construir, un tiempo para cosechar, un tiempo para sembrar y un tiempo para sanar. Este es el momento de sanar en Estados Unidos. Pero eso no fue suficiente. Biden más adelante citó el himno llamado On Eagle Winds en Alas de Águila, basado en el Salmo 91, y te levantará con alas de águila, te llevará con el aliento del amanecer, te hará brillar como el sol y te sostendrá en la palma de su mano. Y ahora juntos en Alas de Águila nos embarcamos en la obra que Dios y la historia nos han llamado a hacer, con el corazón lleno y manos firmes, con fe en América y en los demás, con amor a la patria, sed de justicia, recitó Biden. Al finalizar su discurso, recordó las palabras de su abuelo cuando le decía, Keep the faith, mantén la fe, frase que ha usado con frecuencia en su campaña y además concluyó diciendo, Dios los ama, Dios bendiga a América y que Dios proteja a nuestra nación. Es curioso que siendo Biden un candidato que ha prometido promulgar leyes y reformas que van en contra de la Biblia, ahora lo vemos recitando la Biblia durante su primer discurso. Al parecer, Biden no se ha dado cuenta que la misma Biblia que ha citado es la misma que está en contra de algunas de sus políticas que procuran reducir la influencia del cristianismo en Estados Unidos. El pueblo evangélico de Estados Unidos ha estado dividido en cuanto al apoyo a Joe Biden y es que un sector lo ha rechazado debido a su fuerte apoyo a la comunidad LGBTQ, pero también se ha comprometido a defender el acceso a la salud sexual y reproductiva, razón por la cual la famosa clínica de aborto, Planned Parenthood, le ha ofrecido su apoyo. Y para completar, eligió una compañera a la vicepresidencia, Kamala Harris, quien es una gran defensora de los derechos LGBTQ. Pero hay otro sector, entre ellos los llamados evangélicos pro-vida por Biden, que a pesar de estar en desacuerdo con la postura del candidato demócrata sobre el aborto, consideran que en general, las políticas de Joe Biden son más consistentes con la ética de vida bíblicamente que las de Donald Trump, por lo que instaron a los evangélicos a votar por Biden. Hay que esperar la decisión de la Corte Suprema que declare a Biden como ganador de las elecciones y presidente oficial de los Estados Unidos. Algunos líderes evangélicos estadounidenses han instado al pueblo evangélico a orar por Biden y por la situación que está atravesando los Estados Unidos. Si este video te ha gustado, te pedimos darle like y déjanos tus comentarios. Además, no olvides suscribirte a nuestro canal de Cristianos al Día para más videos y noticias del mundo cristiano.